y soy jose y hoy te voy a enseñar a cómo utilizar 3f en tu computador pero primero suscríbete a mi canal activa esa campanita de notificaciones y dale me gusta eso sí que me ayudaría así que vamos al computador es momento de comenzar entonces necesito que estés en tu computador y te dirijas a tu navegador aquí vas a escribir la palabra 3f correcto luego de esto te aparecerán diferentes opciones pero necesitas el programa así que la que vas a elegir es esta de aquí abajo en específico cuando entres aquí vas a tener todos los documentos necesarios incluso con más que la instalación del programa también por episodios y con los materiales necesarios entonces en esta página la cual te voy a dejar en la descripción aquí abajo en los comentarios la puedes encontrar ya yo tengo el programa instalado pero no te preocupes esto es un auto ejecutable así que simplemente en la carpeta que descargaste vas a abrir el juego y lo vas a ejecutar mira qué fácil es así de sencillo aquí que podemos ver de 3f en este caso esto es un pequeño juego y verás que se utiliza la gramificación o sea que a través del juego tus estudiantes o la persona que quiere usar el software va a poder aprender de qué se trata primero vamos a ver el entorno aquí sólo tenemos tres partes y es 3f con los diferentes capítulos o charters dependiendo de cómo lo utilices porque para esto deberás de manejar el idioma inglés así que dos en marco el les do it well right aquí tienes los diferentes capítulos donde puedes elegir comenzar cada uno de ellos más adelante los voy a iniciar tienes prácticas de lenguaje según el capítulo y con varios ejercicios esto es bastante útil ya que puedes trabajar luego de que los estudiantes hayan utilizado el primer capítulo y sucesivamente con diferentes ejercicios esto ayuda muchísimo y si descargas todos los recursos que hay en la página tendrás word shift y muchísimos muchísimos materiales de apoyo para tu clase luego tenemos la parte de juegos aquí solamente tendremos dos que es la sopa de letra y las frases en el espacio ambos minijuegos integrados en la aplicación son para que los estudiantes puedan competir en uno de estos vas a tener esta interfaz donde lo voy a abrir ahora en un momentito ellos te da todas las instrucciones y deberán de completar la mayor cantidad de palabras en el tiempo que se establece no lo voy a comenzar porque va a tomar mucho y en el otro deberá de completar las frases según sea necesario al estilo crucigrama vamos a irnos a la parte de los capítulos voy a iniciar en el capítulo número uno para que veas cómo es la interfaz y interpretes que con esta herramienta de gramificación jugando los estudiantes serán capaces de aprender vocabulario gramática y un tema en específico de lo cual quieras hablarle vamos a darle skip para quitar la primera parte esto sólo sucede aquí este es el personaje te dice dónde se puede mover w z a de verdad y puede ir recorriendo el entorno cuando él se acerca dice que si presionamos la letra y ellos van a poder interactuar recuerda esto los niños necesitan por lo menos un lenguaje básico en inglés para poder trabajar con dicha herramienta vamos a seguir explorando esto es sencillo luego de que te dice en la e mira cómo es el entorno ellos pueden ir conociendo los personajes e interactuando a la vez donde van descubriendo algunas palabras nuevas o lo necesario para completar el capítulo aquí puedes elegir con el mouse lo que quieres le puedes decir hola lo que acabas de ver es una interacción y como sabemos esos son los saludos donde ellos de forma básica van a poder ir aprendiendo capítulo por capítulo diferentes frases y diferentes formas de interactuar en el mundo real a la vez que entre comillas van jugando así que puede seguir la conversación en este caso yo simplemente lo voy a quitar voy a tratar de acortar la conversación ellos también van a escuchar así que esto les puede ayudar de mucho muy bien lo que acabas de ver es otra interacción y así sucesivamente ellos deberán de ir trabajando el capítulo arriba tenemos el mapa aquí el número del capítulo aquí diferentes objetivos que ellos tienen que lograr aquí se les presenta es bastante sencillo y cada una de estas opciones te va a dar como el inventario los mensajes o las distintas conversaciones que se van guardando para que estos la practiquen aquí tienes notas donde puedes escribirlas y guardarlas otro botón para solicitar el manual que viene incluido con este software y podrás ver algunas de las teclas que se pueden utilizar como el mapa inventario y estatus también un diccionario bastante completo luego de esto simplemente voy a cerrar el capítulo uno como puedes ver esto es bastante fácil solo tienes que ordenar además si en este caso lo vas a utilizar como profesor tiene una guía de trabajo donde la podrás utilizar para tus clases y adaptarlas según las necesidades esto va variando recuerda que como docente deberás de practicar los capítulos y analizarlos así pueden tener o puedes ayudar a estos alumnos en caso de que se sientan confundidos recuerda que esto es totalmente en inglés y que es para que ellos desarrollen esa competencia en específico también puedes utilizar el manual que está aquí arriba si lo deseas pero recuerda deberás de dominar de forma por lo menos intermedia inglés y así no tendrás ninguna dificultad a la hora de utilizar esta fabulosa herramienta y eso ha sido la aplicación o el software trace effect ves también jugando se aprende con esta herramienta de gramificación tus estudiantes podrán entender vocabulario gramática y también divertirse en el proceso así que educar siempre será divertido te voy a dejar unos vídeos recomendados aquí arriba y quisiera saber en los comentarios si has utilizado esta aplicación anteriormente y cómo te fue en tu salón de clases así que ya sabes se despide jose vargas bye bye